¡Hola Tigre! ¡Bienvenido a los puestos para Pito! ¡Se la puso en la cabeza! ¡Y Tigre! Bueno, 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 estamos acá otra vez, otro día más, en este caso Tigre-Aldo-Civit Panorama complicadísimo, no vamos a hablar de ello, tampoco de los descensos Vamos a centrarnos en el partido, hay que ganar Solo es el único, como siempre Como siempre hay que ganar, empezó el partido, así que vamos a ver qué onda Nada, esto lo puedo creer Aprovechamos 11 minutos, estoy viendo acá en las estadísticas del canal que hay gente que ve los videos Pero un gran porcentaje de esa gente no me sigue, no nos sigue, así que, ¿qué tienen que hacer, Pelá? Seguirnos, por supuesto Apretar el botoncito Y la campanita Y la campanita Hay mucha gente que ve los videos muy bien, pero que les falta hacer el click en ese botón rojo porque nos ayudan muchísimo Ahora sí, sigamos con el video ¡Pero la puta madre! No, pero... Lo vi apenas recibido y dije, no, brazo O sea, un golazo Pero me parece que de Becky quiero ver la repe No, 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 el chabón... ¿Pero por qué le va a pegar a dos? No, pero estaba adelantado Sí, pero boludo, ¿pero qué le va a pegar así? O sea... Nunca hacen ese gol, boludo, justo contra los cívicos, van a hacer, mirá, estaba el tipo normal Quizás un paso atrás, pero también, mirá el chabón, mirá el arco Entonces fue un golazo y listo No, mirá el arco directamente O sea, quizás que tendría que estar un poquito más atrasado, pero no, el chabón... Qué golazo El chabón este miró la pelota, se lo nunca miró donde estaba... No pegamos una tampoco, ¿eh? Bueno, 14 minutos, ya 1 a 0 Tigre Era superior, o sea, no había llegado mucho, pero era superior Y nada Y nada, sigue mirando el partido y listo No van a andar enojándonos como siempre, ya está Esto es lo que más ya, ¿eh? No, sí, sí Esto lo veo horrible Lo veo como el partido contrasenal, literal ¿Ya te sos, sí o no? Vos porque no lo viste, pero al principio fue así La primera media hora llegaron 8 veces Acá ya... 15 minutos, gol, y un par más Vi el resumen así que me acuerdo todo, sí ¿Por qué la dejó pasar? Bueno, ¿qué la dejó pasar? Al sol, goleador Sin palomita Mateo Retegui Y el Ferozzi A los puestos para Frieto Se la puso en la cabeza Y Tigre Ahora gana 2 a 0 El 18 Boraz Este Tigre es que quiere resolverlo cuanto antes el partido es muy superior Y el de fútbol ahí está Yo lo anticipé ¿Qué dije? En un corre, mientras estábamos esperando Ya había Gol a los 15 minutos Más 2 llegadas 4 llegadas 5 2 de ellas gol No sé, la verdad que no entendemos de acá Desde esta parte ya Por eso silencio predomina No sé Ya no hay juego, pero ya hace varios partidos que dejaron de estar las ganas también Primeros 15 minutos, 6 remates Obviamente no todos claros Pero 6 remates De Tigre 0 a 2 y En 15 minutos Si Me parece que está mal Por el mano a mano que está poco, eso es 1 Claro, bueno 6-1 Bien, bien Ahí atento Mal la producción del canal, eh Ah, claro, está bien Primeros 15 Primeros 15 Tiene razón Nacho Minuto 22 Ah, no, no Está bien, está bien Ahí nos vamos corrigiendo de a poco Crítica constructiva Igual fue medio tajante Nechito Como diciendo Pela, te equivocaste Si, si, me mandó al frente Les presento Nacho Su hijo Mi hermano Bueno, medio ahorita la verdad que todo de Tigre Ya lo notarán en nuestros ánimos 2 a 0 Varias ocasiones más Podría ir 3 o 4 a 0 De adusivo y nada, excepto una jugada aislada Ya cuesta seguir viendo a veces Le ponemos toda la onda Pero la verdad que no pasamos mitad de la cancha No vemos actitud, menos juego Nada, es complicado Pero todavía falta 15 de primer tiempo Y todo el segundo tiempo Así que no sabemos qué esperar Aprovecho para de nuevo avisar Que el último partido que voy a reaccionar Por lo menos por el momento contra Barracas Después hay un interín de algunos partidos Que seguramente no esté en la ciudad de Mar del Plata Por lo tanto no podré grabar Volveré creo que contra talleres Para hacer los vlogs O ir a la cancha Así que nada Volví a avisar eso para que sepan ¿Sabes cuál es el tema? Que Tigre puede dejar de tener ocasiones de gol No, no, no arma una ¿Cómo Aldo Siebi mete dos goles? Si no patea el alto ¿Cómo mete uno? Bueno, pasa que como uno no le alcanza ¿Cómo llega al área? ¿Cómo llega al área? Claro ¿Cómo llega al área? De los dos remates creo que uno de esos dos fue... Mirá No, no, si esto es hasta que emboque Tigre Viene el tercero ¿Eso sí? No... El de foot Voy Ya hasta me da gracia No podemos sacar la pelota Les queda a ellos Ya Yo no puedo creer lo que estamos viendo Ay No, no Dos a cero Es un precio Pero Te lo firmo ahora El precio de la historia Terminó el primer tiempo la verdad No vamos a hacer comentarios Sorprendentemente Gracias a Nachito No hubo cambios en A2CV Es como que bueno Ya está Juegan lo que están Y que sea lo que Dios quiera Nooo Sorprendentemente No les sabe pegar Esto en vez de un Tigre A2CV Va a hacer una reacción Reaccionando a Tigre Literal Es Tigre A ver ¿Cómo ataca a Tigre? Si, si Se viene haciendo algo No Si Puta que los pa... Un bolazo Un bolazo Un bolazo Yo te dije que se viene Todo el tiempo Yo te dije que se viene No alcanzan las manos de nosotros tres juntos Para poner las jugadas que llegó Tigre Era... Gracias a Dios que íbamos 2 a 0 En los 15 de segundo tiempo Impresentable Tercer partido seguido Que nos meten 3 goles Desde el empate Contra Unión 2 a 1 perdimos 3-0 2 a 1 perdimos 3-0 3-0 Y 3-0 Y bueno este partido si no termina 4-5 a 0 Pegan el palo No, no Tristísimo Es una palabra bastante leve Para describir todo esto 2-0 2-0 3-0 4-0 Creo que es el partido que más nos está costando reaccionar Verás que el de Arsenal Disculpen pero no tengo ni ganas de hacer comentarios Le ponemos toda la onda pero ya hay veces que... Sobrepasa Bueno... 30 minutos Santi ¿Qué decir? Nada No hay nada que decir Miren que para que Santi que siempre tiene algo para decir No tenga nada para... Para comentar Es que la cosa está... Está vale Así es A ver Remates Tigre Remates al arco Tigre 20 Aldo Civi 2 ¿Vos haces un comentario? Lo que vos quieras Este... Y esto no es con el diario leído Esto ya lo dije Desde que terminó el campeonato anterior y empezaba este No nos olvidemos que teníamos a Palermo Que el tipo más que mal estaba haciendo las cosas bien Teníamos un equipo medianamente ordenadito Que cuando podía atacaba Que trataba bien a la pelota Algo pasó Martín se fue No le da un bolilla Y... Me parece que ahí empezó todo el... El quilombito de Aldo Civi Yo no me olvido No soy ustedes muchachos Lo termino Muchas gracias Te quiero Cuidado Bueno gente Algo muy elocuente Para que se dé una idea El árbitro a los 45 minutos Con 10 segundos Tener el partido Siendo que hubo cambios y demás No adicionó nada Yo creo que se apiadó evidentemente de nosotros Comentario final Horrible partido Por no decir otra cosa La verdad que Del descenso Solo nos salva el señor Chiquitapia Hay que ser sincero Ya jugando así Los 5 partidos que quedan No vamos a sacar ni un punto Así que nada Gracias a todos Como siempre Por estar apoyando A los presentes aquí Por reaccionar A este partido Y nos veremos Y por lo pronto Nos vemos el día martes Martes a las 2 Contra Barracas de local En la cancha Si quieres Tapia Nos vemos Y bueno Arreglamos algunas cosas Por el tema de los descensos Así que nada Nos vemos en el próximo partido Como no Chau 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 Y nos vemos en el próximo partido Julio ¡Y nos vemos en el próximo video! Gracias por ver el video.